como están amigos estamos en un audio para el canal en el cual hoy queremos mostrar como puede ser esta lina mariposa una figura que es muy sencilla muy práctica de hacer que sé que no se te dificultará el poder aprender verdad la cual consta de un solo globo y que es lo que vamos a necesitar primeramente que es nuestro globo verdad un marcador para hacer los detalles y una tijera si me gusta para quitarle la puntita de la boquilla de la del globo verdad bueno como siempre tenemos nuestro globo inflado verdad y lo vamos a dejar sin inflar a un dedo entonces que los camores vamos a ver que vamos a pasarle más aire aquí arriba vamos a venir y vas a hacer un pequeño cortecito va a ser que una bolita de dos dedos se lo vas a venir y vas a poner y ya tendremos la primera parte hay solo terrestre eso lo iba apretando para que se ponga más aire aquí en la primera parte de los que quedase un poquito más con menos aire y vamos a sacar el centro y vamos a cortar ya lo tendremos lo venimos ya que lo tenemos así lo vamos a bajar y vamos a amarrar ya la tendremos así lo vamos a venir y en cada pétalo verdad vas a venir va a hacer un cortecito las tendremos así lo vamos a venir vamos a unir vamos a agarrar ambos lados y sólo vamos a al tenerlo aquí, lo vamos a unir, vamos a tirar ya lo tendrás así, ya te quedará así, todo lo que nos resta aquí es arreglar, digamos, los pétalos de verdad podríamos decirlo, vamos a pasar la paredcita del cuerpo de la mariposa abajo en medio de los dos más pequeños y los que son más grandes los vamos a poner a que casen aquí en medio, ya tenemos el primero y vamos con el segundo como pueden ver, ya tendríamos formada nuestra mariposa, aquí lo único que resta ya es con una tijera, venir y le vas a cortar el pedacito de la boquilla para que no se quede así ¿verdad? ya le cortaré el pedacito de la boquilla y sólo con un marcador, miren si tú le vas a hacer otro detalle heterosófico ya tienes uno aquí igual, las pestañitas de la mariposa las puedes hacer aquí en las alas para darle un poquito más de detalle ¿verdad? y como pudiste ver, aquí ya tienes tu mariposa una figura bien sencilla, muy práctica que no te dificultará el poder aprender ¿verdad? ya que consta de un solo globo una figura que sé que bueno, primeramente que no te costará al igual que le va a gustar a los niños ¿verdad? bueno, este ha sido el video de esta semana, espero que te haya gustado al igual ¿verdad? dándote las gracias por ver mi video ¿verdad? como también las personas que nos miran, me miran por primera vez espero que se puedan suscribir a mi canal ¿verdad? y que me puedan apoyar al igual a las personas que ya me apoyan muchísimas gracias por estar cada semana viendo mis videos y un fuerte abrazo a la distancia ¿verdad? y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida y nos vemos la próxima semana con un nuevo video bendiciones y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida y que Dios siga derramando muchas bendiciones a su vida